Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Matemáticas Navarro. En el vídeo de hoy vamos a hacer este ejercicio en el que calcularemos raíces de números enteros. Antes de comenzar vamos a repasar rápidamente el concepto de raíz. Entonces vamos a escribirlo aquí abajo y después comenzaremos con el ejercicio. Entonces la raíz de un número entero, recordad, se escribe así, raíz, aquí se pone A corresponde al radicando, n es el índice de la raíz por la raíz enésima de un número A, es otro número B, si se cumple que B elevado al índice de la raíz da como resultado el radicando. De acuerdo, entonces recordad, A es lo que llamamos radicando, radicando n es el índice de la raíz, si no dice nada importante es una raíz cuadrada y B es el resultado, es decir, la raíz. Bien, es decir, tenemos que buscar un número, que va a ser el B, que elevado a lo que nos diga el índice de la raíz, nos dé este numerito de aquí, el A, como resultado. Bueno, visto esto, podremos realizar este ejercicio sin ningún tipo de problema. Entonces vamos con el primero. Tenemos que buscar aquí un número, ¿vale? ¿Y qué nos dice? Agordad, que si no tiene índice de la raíz es 2, entonces buscamos un número que elevado al cuadrado nos dé 25. Es decir, algo que elevado al cuadrado me dé 25. ¿Qué número elevado al cuadrado da 25? Pues seguro que el 5, ¿no? Porque 5 por 5 es 25. Entonces yo sé que el 5 cumple esto. ¿Vale? 5 al cuadrado es 25. Recordad, 5 por 5 es 25. ¿Hay otro número que lo cumple? Pues pensando un poquito, sí, porque estamos con los números enteros. El menor 5. Menor 5 al cuadrado. ¿Vale? Es decir, menor 5 por menor 5 también da 25. Entonces va a tener dos soluciones. La del 5 y la del menor 5. ¿Veis? Porque 5 al cuadrado da 25. Y como habíamos puesto aquí, menos 5 al cuadrado también te da 25. Entonces, como tiene dos soluciones, se pone aquí más menos 5. ¿Vale? Con esto habríamos acabado el primer apartado del ejercicio. Bien, pues vamos a pasar al B. Aquí me están diciendo algo que elevado al cuadrado me dé menos 36. Bien, claro, 6 al cuadrado, que es lo primero que podíamos pensar, no da 36 porque 6 por 6 es 36 positivo. Y menos 6 al cuadrado, pues vamos a ver que tampoco, porque menos 6 al cuadrado es menos 6 por menos 6. También da positivo porque menos por menos es más. Entonces este de aquí no tiene solución porque ningún número al cuadrado me va a dar como resultado menos 36. Vale, entonces sería sin solución, vamos a poner real, ¿vale? Vale, pues vamos con el siguiente que es 169. Un número elevado al cuadrado de 169. Pues si te pones a hacer un poco de cálculos, 10 elevado a 2 es 100. Nada, no me vale. 11 elevado a 2, 121. 12 elevado a 2, 144. Y 13 elevado a 2, este sí, 169. Y también me valdría el negativo. Entonces vamos a poner más menos 13. Bueno, vamos bien, pasemos al siguiente. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 0? Pues el 0. Y aquí no haría falta poner el más menos. ¿Vale? 0 al cuadrado es 0. Así que ya le tenemos hecho. Entonces vamos a ir ya con los últimos. Aquí ya cambia. No tenemos raíces cuadradas, tenemos raíces cúbicas. ¿Qué me está diciendo el apartado E? Búscate algo, un número que elevado al cubo de 8. Pues esto es cuestión de ir probando. En cuanto hayáis hecho varios ejercicios de esto, pero es que es muy sencillo. Vamos a probar con 1. 1 al cubo, ¿cuánto es? 1 por 1 y por 1. ¿Me da 8? No, me da 1. Y 2 al cubo. 2 por 2 y por 2. ¿Y este me da 8? Pues sí, porque 2 por 2 es 4. Y 4 por 2, 8. Así que será el 2. Y el menos 2. Pues vamos a probar. Menor 2 al cubo. ¿Cuánto sería? Pues menos 2 por menos 2 por menos 2. Nada, me va a dar negativo. ¿Vale? Porque estos dos darían más. Y más por menos, menos. Y a mí me tiene que dar 8, así que nada. Solamente tendré como solución el 2. Las raíces que tengan índice impar solamente van a tener una solución. ¿Vale? Lo voy adelantando ya, pero siempre se cumple así. Y las que son par o no tienen, o tienen 2. La raíz cúbica de menos 27 es negativo. ¿Vale? Entonces vamos a probar algo. Buscamos un número que le va a dar al cubo de menos 27. Como esto de aquí es negativo, está claro que yo tengo que probar con un número negativo. Porque si son positivos, al multiplicarlos por sí mismos siempre van a dar positivos. Vamos a probar con menos 3. Menos 3 al cubo. Menos 3 por menos 3. Por menos 3. ¿Va a dar menos 27? Pues sí. Menos 3 por menos 3 da más 9. Y más 9 por menos 3 da como resultado menos 27. Y aquí estaría. Ese es el único resultado. Vale. Vamos con el f. Ah, no, el f, perdón. Ya está hecho con el g. ¿Qué número elevado a la cuarta va a dar menos 16? Pues veremos que ninguno. ¿Vale? ¿Por qué? Porque un número al elevarlo a la cuarta nunca puede dar negativo. ¿Por qué? Porque si es positivo, ¿vale? Un número elevado a la cuarta que dé menos 16. Si fuera positivo, me va a dar siempre positivo. Para multiplicarlo por sí mismo. Y si es negativo, vamos a tener negativo, negativo, negativo y negativo. Entonces, al juntar estos dos negativos, se me va a hacer aquí un más. Y si junto aquí dos negativos, me va a hacer otro más. Y más por más, me va a dar como resultado más. Entonces, sin solución real. Que alguno no me cree, pues que pruebe con el 2 y con el menos 2. ¿Vale? En ambos casos va a dar más 16, pero no menos 16. Vamos con el h. Este sí que va a tener solución. Siempre que sean raíces con índice impar, va a haber solución. Y si son con índices par, solamente va a ser solución cuando esto de aquí, el radicando, sea positivo. Bueno, el h nos dice, búscate un número elevado a la quinta potencia o elevado a 5 de 32. Pues es cuestión de ir probando. El 1 seguro que no, porque 1 por 1 por 1 siempre va a dar 1. Pues si probamos con el 2. 2 por 2, por 2, por 2 y por 2. ¿Qué me va a dar resultado? Pues esto es 8. Y esto es 4. Y 8 por 4, 32. Con lo cual sería el 2. ¿Probaríamos con menos 2? Pues podéis probar, pero menos 2 elevado a la 5 te va a dar un número negativo. ¿Vale? Porque además va a ser negativo, exponente impar, negativo. Entonces no me valdría. Solamente vamos a tener una solución. Y vamos con el último. Vamos a borrar esto de aquí para no liarnos. Y menos raíz con índice 125 de menos 1. ¿Qué número elevado a 125 me puede dar menos 1? Uf, este me parece complicado. No es tanto, ¿eh? A ver, el 1, ¿qué ocurre si lo elevamos a 125? Porque va a ser 1 por 1 por 1, puntos suspensivos por 1. Bueno, 125 veces, pero siempre es positivo, con lo cual el resultado va a ser 1. No me vale. Vamos a probar con menos 1. Menos 1 elevado a 125. Claro, aquí tendría que hacer lo mismo. Menos 1 por menos 1. Así, 125 veces. No lo podemos hacer. Tardaríamos mucho. Pero yo sé que si es base negativa y luego tenemos un exponente impar, me va a quedar resultado negativo. Entonces la solución va a ser menos 1. Y con esto acabamos el ejercicio. A tener en cuenta lo que hemos dicho, ¿vale? Vamos a hacer aquí un pequeño resumen de las cosas que hemos ido deduciendo con el ejercicio. ¿Vale? Entonces si la raíz, vale, tenemos aquí una raíz, si n es par, pueden ocurrir dos cosas. Vamos a tener dos soluciones, dos soluciones, si n es positivo, mayor que cero. Y sin solución, si n es negativo, es decir, uy, si n no, si a, vale, es lo de dentro de la raíz. Vamos a poner si a es positivo y sin solución, si a es un número negativo. Y si el índice de la raíz, si n es impar, por ejemplo una raíz cúbica, ¿qué va a ocurrir? Pues siempre solución única, una única solución. Y siempre la va a tener, ¿vale? Entonces, con esto acabamos el ejercicio de hoy. Espero que os haya sido de ayuda. Si es así, por favor, suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que las mates te acompañen. ¡Hasta luego!